Para realizar un reinicio de fábrica a un Sony de la serie P, pulsamos en menú, bajamos hasta ajustes y damos OK o ENTER en el mando a distancia. En el siguiente menú bajamos hasta configuración, pulsamos el cursor derecho del mando y vamos hasta ajustes predeterminados y pulsamos el cursor derecho del mando a distancia y damos a ENTER. Nos pregunta si deseamos restablecer los ajustes predeterminados. Nos posicionamos en sí y damos a ENTER. Estamos seguros de borrar todas las configuraciones. Nos posicionamos en sí y damos a ENTER. El televisor se apagará y se encenderá solo. Y nos pedirá los ajustes iniciales. Primero el lenguaje, damos a ENTER, luego el idioma, damos a ENTER. La ubicación, tenemos que ponerlo en casa y damos a ENTER. Nos pregunta si deseamos iniciar la sintonía automática y le decimos que sí dando al ENTER. Primero hará un barrido de los canales digitales y posteriormente de los analógicos. Ahora tan solo esperamos hasta que la barra de progreso llegue al final. Una vez terminada la sintonía digital comienza con la sintonía analógica. Si quieres salir de esta sintonía pulsamos en menú. En los ajustes ecológicos pulsamos en sí y damos a ENTER. Y con esto finalizamos la configuración. Luego ya tan solo quedará ordenar los canales. Para ello tenemos otro vídeo donde podéis verlo en detalle. Esto es todo amigos. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!